Presentamos la línea de paneles flexibles de SolarLine, producto exclusivo de solar eólica de CRL para su marca SolarLine. Tenemos los paneles de 30 watts, 50 watts pico y 90 watts pico. Paneles de alta eficiencia, logrando en este caso en el panel de 50 watts, una eficiencia de 21.5% de conversión de energía, lo que le da una carga horaria de 2.84 Amperes por hora de sol. Usted recibe los paneles horarios flexibles con protectores en cada una de sus esquinas. A su vez, cada panel solar tiene en su esquinero un terminal ojal que le permitirá fijarlo a la superficie donde lo vaya a poner, la flexibilidad de cada panel solar está dada para la ubicación del mismo en ambientes móviles, ideal para veleros, vehículos, motorhome, casillas rodantes y cualquier otro tipo de humedad que se desplace. También se pueden utilizar sin problema en instalaciones físicas fijas que la ventaja que logrará es mayor eficiencia de conversión respecto de los paneles tradicionales. Y al igual que cualquiera de los paneles de la misma línea, los mismos incluyen los terminales internacionales MC4 para su conexión. Panel solar, 50 watts pico, solar dual.